Según recordó una de sus tres hijas, Carrasco Lascano fue siempre un agradecido de Iquique, pues llegó hace 43 años proveniente desde Santiago, e incluso estaba consciente que de alguna u otra forma se hizo un nombre en Iquique, pues sus productos pasaron de mano en mano entre más de cinco generaciones. Su jornada diaria, según recuerda su esposa Florinda Ramírez, comenzaba a las 8.30 y terminaba recién a las 13.30 horas, pues era el lapsus en que tardaba para elaborar 150 bolsas de barquillos y 50 paquetes de cuchuflí. Tras las cinco horas que duraba la elaboración de sus productos, Carrasco Lascano partía desde su vivienda ubicada en el sector norte de la ciudad, hacia el corazón de Iquique, ubicado en la esquina de Trapacá Convivar. Ahí en el frontis de la tienda local La Riviera hizo famoso el grito, barquillo, barquillo, cuchuflí, barquillo. Según recordó la madre de sus cuatro hijos, el vendedor siempre tuvo un cariño muy grande por su trabajo, pues gracias a su esfuerzo pudo comprar una vivienda digna y darle educación a sus retoños. Sus cuatro hijos que tuvo, él los educó, los sacó adelante, sus nietos. Él luchó para siempre, para tener su casita y vivir mejor. Sin embargo, él llega en el año 70. En el caballo 70 le dio el alcalde que venía, había una feria y ahí llegó él trabajando con maní y vendiendo. Entonces él venía a vender acá y le gustó tanto Iquique y se quedó. Y empezó yo, ahí yo llegué después. Aquí los conocimos con mi esposo. Acá los casamos, con decirle que los conocimos una semana y los casamos. Una semana y ahí tuve cuatro hijos, tres mujeres, un niño. Si bien la muerte del popular vendedor causó impacto y un enorme vacío en la identidad iquiqueña, ya la familia sabía desde enero de este año el fatal desenlace, pues fue en ese mes donde se le detectó un tumor maligno en su pulmón izquierdo. Por lo mismo, tras enterarse de la noticia, Carrasco Lascano planificó minuto a minuto lo que sería su velorio y funeral. Él como que se sintió mal con nosotros porque no le habíamos dicho la verdad. Entonces pues reaccionó y empezó a decir cómo quería él morirse, que lo recordaran. Dijo que lo más que pedía él, que fuera había una señorita que le hizo un reportaje por ahí en julio. Entonces haciéndole que lo terminara, cuando él pudiera, que le dijera que ya era el último porque mi hijo no le gusta trabajar en eso, tenía otra profesión. Dándole a saber a los niños de que ya se iba el último barquillero de acá de Iquique y quería que ahí, donde siempre se paró más de 40 años la ribera, que le dejaran un ramo de flores para que la gente lo recordara. Cuando pasaron, dijeron, mira, aquí estuvo el barquillero que ya no existe. Ahí, dijo, de ahí me llevan al cementerio y ahí va a terminar mi vida. En tanto, uno de los colegas que siguió los pasos del famoso vendedor Carlos Pavés recordó con gran emoción y afecto el legado que deja entre sus pares Mario Jaime Carrasco Olazcano. Sí, pues tenía la trayectoria acá, pues ya el decano de los barquilleros. Claro, es de los principales barquilleros. ¿Ustedes se juntaban a veces? Sí, los juntábamos. Conversábamos siempre. Yo lo conozco años. De esta forma, el centro de Iquique se va quedando sin sus míticos personajes que dan vida a la rica historia local, la cual tiene entre sus páginas a nombres como la vieja de los gatos, el pata de cohete, buquecito, agüita, peyuco, foforito, entre otros que han inmortalizado su vida en la ciudad. Gracias. 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 Gracias.